En cuanto a la victoria, es un objetivo que nos habíamos trazado. Enfrentábamos un equipo que a nuestro entender, las producciones que supo mostrar no reflejan el lugar que ocupa en la tabla de posiciones. Y sentimos que nos acerca a la meta, pero abordamos y atendemos lo inmediato. A partir del día de hoy, el equipo debe empezar a recuperarse para diseñar un partido de alta complejidad que se va a dar el día miércoles en condición de local. Siguiente pregunta, José Gutiérrez, Radio Boca Vilca. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches por acá. En lo abultado de esta victoria, en lo que no termina siendo un partido ajustado, sino que ustedes lo destraban con rapidez y hasta con contundencia al primer tiempo, ¿qué es lo que se puede destacar y qué tanto puede influir una baja, que es la de Hernando Johnson, aún con la recuperación, ya en el partido que pudo hacer, va a huir para poder reemplazarla como una posible opción? En cuanto al juego, reconozco que hubo una buena interpretación por parte de los futbolistas. Pudimos caracterizar al rival que enfrentábamos y encontramos recursos de ataque que pudimos recrear en esta para y en este tiempo que nos permitió trabajar y desarrollarnos. Bueno, a través de eso pudimos dañar a Guayaquil City. Es un equipo que proporciona muchas transiciones de defensa-ataque, ataque-defensa. Creo que supimos gestionar relativamente bien eso y que la victoria puede explicarse por la solidez defensiva con la cual jugamos este partido, más allá de que cometimos algunas imperfecciones en la construcción del juego desde arco propio, pero tuvimos la capacidad de reparar eso y pudimos explotar el espacio, que es un equipo que tal vez lo proporciona. Así que, en relación al partido, entiendo que es una victoria elaborada y merecida. Y en cuanto a la ausencia de Ronaldo Johnson, tendremos tiempo para poder evaluar quién va a poder suplir su ausencia. Nosotros ponemos la fuerza de este proyecto en el colectivo. En este caso va a haber un jugador que no va a estar disponible y tendremos que reemplazarlo de la mejor manera. Siguiente pregunta, Carlos Ardito, Radio Talayo. Profesor, mi pregunta va por el mismo tema que usted acaba de concluir, lo de las tarjetas, acumulación de tarjetas amarillas. ¿Cómo llegar a los jugadores en vista que ya quedan pocas fechas? ¿Cómo cubrir esa situación? ¿Cómo puede llegar el jugador a que se pueda cuidar más? Son partidos vitales, son puntos muy importantes. Desde el Emelec tiene que conseguirlos. Nosotros, francamente, no reparamos en el cuidado del futbolista. Es decir, esto de abordar lo inmediato y el presente es poder resolver el objetivo próximo que uno tiene. En este caso, enfrentamos a Independiente del Valle. El equipo va a disponer de sus futbolistas en esa condición que en algún punto limita. Pero eso se trabaja, de alguna manera, por decirlo, preparando y teniendo en la mejor condición a los futbolistas que puedan suplantar en caso de suspensión de algunos jugadores que están integrando el once inicial. Siguiente pregunta. Eduardo Vargas, Radio Élite. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hoy, el Emelec, en una faceta también, dentro de los primeros minutos, quizás con algo también de esperar un poco el partido después, aprovecha dos errores conceptuales de la defensa del City para adelantarse en el marcador. Luego, el Emelec ya se encontró en su futbol. La presión alta que usted impone y practica durante los entrenamientos en Samanes da frutos, obviamente, en los partidos. Ahora, consultarle. Ya se vienen de verdaderas finales una, Ante Independiente del Valle, después con Liga, que básicamente son los rivales directos. En cuanto a lo que usted describe, responde a lo estratégico del juego. Nosotros, tal vez, permitimos el primer pase e invitar al rival a que pueda ir logrando altura en el campo. Recuperar en una zona determinada y poder explotar los ataques directos. Responde a que nuestro equipo intenta tener esa mixtura, en cuanto a la altura de presión. Y en relación a los rivales que tenemos por delante, solo nos focalizamos en el día miércoles, en poder diseñar un buen proyecto de partido. Vamos a tener poco tiempo, así que estos días van a estar destinados a la recuperación y a la interpretación que le daremos en cuanto a lo que tengamos que hacer para poder quedarnos con los tres puntos. ¿Quién te pregunta, Ángel León Caravana? Profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Empezadito nomás el partido, usted le daba una instrucción a Brian Angulo y le hacía la señal de que hay que estar detrás de la línea de la pelota. ¿Esos detalles son los que han servido, Profe, como base para poder ir estructurando esta producción futbolística que hoy le da cierta tranquilidad al equipo? En relación a esa indicación, tiene que ver con... Bueno, describimos al rival como un equipo que no proporciona entre líneas, juega corto y compacto y sí juega lejos de su arco, ¿no? Bueno, intentamos que nuestros delanteros, tanto los extremos como el centro delantero y Nicolás Queiroz y Joan López Pizano puedan tener movimientos de ruptura a espalda de esa línea de cuatro que, a mi entender, está bien trabajada, digamos. Insisto, que no... Es muy difícil encontrar la entre línea de Guayaquil City y había que poner hombres de frente y habilitar el espacio. Pero, bueno, era muy fino, ¿no? Si uno no tiene reparo en la altura en la cual se encuentran esos hombres, probablemente queden off-side. Bueno, lo que hicimos fue trabajar y señalar eso, ¿no? Gracias. José, ¿cómo están? Felicidades por la victoria. Profesor, ¿cómo manejar esta ansiedad, esta presión por parte de los jugadores, sabiendo que quedan tres finales contra Independiente, Liga y Técnico Universitario para alcanzar el objetivo de ganar esta etapa? Muchas gracias. En cuanto a lo que sentimos es... Estamos muy estimulados y frente a la oportunidad de poder seguir creciendo como equipo y eso nos proporciona un estado valioso para nosotros. Hemos podido construir este presente a base de esfuerzo, de creatividad y de mucha apuesta en lo colectivo. Así que nosotros, como dije anteriormente y siendo reiterativo, estaremos muy pendientes y ocupándonos de la exigencia que tendrá el día miércoles el partido que tenemos por delante. Muchas gracias para todos. Gracias, profesor.